Buenos días a ver qué tal vamos esta semana arrancamos una nueva semana de octubre estamos ya ya casi nos lo hemos ventilado y aquí estamos en un nuevo instatectura de Estefina Ibarno el espacio de arquitectura de productividad identidad digital y bueno y muchísimo más todo lo que os podemos adelantar de lo que estamos tramando y lo que está pasando en Estefina Ibarno pues os lo solemos contar el lunes a la mañana bienvenidos bienvenidas ya estáis viniendo poco a poco muy bien hola mira estoy viendo ya mi compañero Darío así que ya le voy a le vamos a dar paso y os vamos a contar entre los dos hola Darío a ver conectando te tengo a ver estoy muy oscuro buenos días Darío un poquito oscuro pero bueno a lo que hay que ver igual tengo yo mucha luz no sé tengo aquí un ventanal no sé no pero bueno yo que sé bueno no pasa nada cuéntanos cuéntanos qué cómo se prepara la semana a ver bien 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 está la cosa movidita no vamos a somos un poco también hablamos del mes completo no porque por ejemplo ahora el 21 y 22 tenemos el festival de la fundación Arquia no y eso es esta semana ya eso esta semana la que viene miércoles 20 que cambia de bueno luego nos metemos con él pero eso que cambia de formato obviamente claro sí sí como todo ahora hoy en día pero bueno también así podemos verlo porque si no puedes ir pues ahora pues así puedes aprovechar desde luego después la semana que viene tenemos una masterclass de Lorenzo sobre identidad digital porque ya el mes que viene empieza el curso último curso de identidad digital 11 días ahí a tope o 10 días a tope y y ya está no que más tenemos bueno y luego tenemos una pequeña recomendación de algún articulillo que mandamos en la newsletter de la semana pasada y que tuvo buena acogida así que nos meteremos un poquito con él pero vamos con la vamos con la con el festival de la fundación no que todos los años además bueno hemos solido ir hemos solido asistir hemos solido participar en él hemos estado como digamos a también muy presentes en las redes y así con él porque es un punto de encuentro no para y para ponerse al día no de la arquitectura y de de y de conectarnos también con la gente joven y con pues eso es el clase la clásica entrega de las becas de las becas arquea de de la del concurso que se va desarrollando a lo largo del año y bueno y es un punto de encuentro en el que se tiene la oportunidad de 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 escuchar conferencias interesantes y de y digamos de inspirarnos un poco de con la gente joven también no sí sí yo creo que es una referencia a fundación arquea desde luego para todos los títulos publicados no es que tiene es que tiene de todo yo me parece vamos muy importante y este y este evento es una pasada vamos os ponemos si queréis un ojo al foro yo le echaría un ojo al programa porque es súper completo entre otras personas vamos a poder escuchar a peter kuk a carme pinos hablando también del bueno ya nunca manundo no y le quería meter un poquito en el programa pero vamos o sea es que es súper completo el 21 de octubre desde la presentación bueno la mesa redonda con es verdad que que se me tengo cuidado cuidado que en un segundo tiro el ratón como que tiro todo bueno pues en la mesa redonda que exposiciones desde lo público hay una segunda mesa redonda que habla también desde lo doméstico no transformaciones entonces bueno ya y los ponentes son impresionantes por ejemplo mira marta pelegrín el estudio de marta pelegrín que ha hecho nuestros cursos y que son tanto él como su socio son encantadores pues yo lo recomiendo si miráis la web tiene unos proyectazos que no veáis y yo que sé es que que todos todos te aportan algo la mesa redonda del primer día va a estar súper completa estoy viendo aquí los nombres y luego a la tarde la de lo doméstico también va a ser interesante pues porque al final van a salir todas estas reflexiones que se están trabajando con a raíz del tema COVID y tal bueno de hecho el el festival se llama punto de inflexión creo que va bastante debe bastante de este nuevo paradigma y va a merecer la pena la conferencia de carme pinos es vivir y convivir pensar la ciudad alternativas a la manzana cerda o no y luego ya el día 22 pues otra mesa redonda la conferencia en upamacundo y bueno posiciones experimentales otra mesa redonda mesa institucional y ya cierran así con la ceremonia de la entrega pero aparte aparte porque esto va a ser todo online aparte está el tema de la bueno hay un estreno de un documental que será el día 21 de octubre también entonces accesible también en fundacion.arquia.com fundacion.arquia.com muy bien cuéntanos de la masterclass no la masterclass pues siempre suele suele dar Lorenzo una masterclass antes del principio de cada curso el curso de productividad de identidad digital empieza el 10 o el 12 de 11 o el 12 de de noviembre nada que contar es por lo ya no sé si es la 12 duodécima edición ¿no? del curso de identidad digital para arquitectos hombre yo creo que es indudable que todos sabemos que tenemos que estar en la red que como arquitectos tenemos que estar en la red mostrar nuestro trabajo y esto es una manera de de mirarnos a nosotros mismos y decir bueno yo quiero ir por aquí y esto es lo que quiero enseñar ¿vale? y porque después las herramientas van a cambiar pues antes había Google Plus ahora ya no existe ¿no? las herramientas van a cambiar pero lo que tienes que ver es lo que tú quieres en qué tú eres bueno y qué eres lo que tú quieres enseñar y cómo quieres que te vean en la red eso es cómo digamos cómo nos mostramos en la red y cómo trasladamos digamos esa bueno pues esa personalidad o esa forma de hacer ¿no? a este mundo digital ¿no? cómo hacemos que nos vean tal y como somos o tal y como o sea o viendo lo que más nos interesa mostrar de nuestro estudio ¿no? porque recordemos que la red pues es una jungla entonces nos tenemos que diferenciar ¿no? exactamente sí, sí, sí hombre y es indudable o sea hay gente oye si eres colja y te vienen a la oficina y te contratan un edificio muy bien pero los demás a lo mejor nos tenemos que publicitar o que la gente nos vea para que venga alguien y te llame y te diga oye Darío hazme una casita eso es y nada muy bien yo lo recomiendo ya hombre ya son muchas ediciones hay muchos arquitectos que lo han hecho hay muchos casos de éxito en la página web tenéis un importante número de testimonios grabados que podéis ver que son ciertos incluso les podéis contactar y llamarlos y preguntarles oye ¿cómo ha ido el curso? y veráis y bueno en estos cursos o sea en estas masterclass suele haber una sorpresilla final o sea que recomiendo que vayáis yo creo que los recargaremos la semana que viene ¿no? también pero bueno apuntarlo en vuestra agenda en vuestro time blocking también hay que inscribir ¿no? pues para que vayamos ya aunque la semana que viene lo volveremos a recordar puesto que esto es el 28 de octubre el miércoles este miércoles ¿no? el siguiente exactamente a las 7 y media a las 7 y media vía zoom y habrá supongo entiendo que habrá que mandar un mail os ponemos en la descripción os ponemos el enlace al post donde os podéis registrar vale tanto en Youtube como en Instagram como en todos lados eso es esta será la última edición de este año 2020 y bueno seguramente volvamos en 2021 con energías renovadas y con nuevos cursos hombre ha sido no falla en el confinamiento ha sido claro ha sido un curso joder no es que sea duro porque es bastante satisfactorio pero ha habido mucha gente claro eran muchos alumnos una de 10 ha sido ha sido cansado ahora vamos a hacer una reflexión y bueno y a lo mejor tenemos sorpresas para que viene claro pero sobre todo es que ha sido un momento en el que todos nos hemos como hemos aprovechado para parar un poco obligados y pensar y pensar y decir oye pues venga aprovecho para ponerme las pilas en este mundo digital que igual coge un poco ¿no? entonces es un buen momento es un buen momento la masterclass es gratuita así que no no se pierde nada y así veis como va a ser más o menos las clases y tal como hablar Lorenzo la verdad que yo creo que es un gran comunicador y se explica en hablar muy claro y vais a ver que se entiende tu presente sí pues muy bien os animo a todos a hacer el curso y ve que hablamos más de bueno una noticia o bueno una noticia una reflexión o como lo quieras llamar que hemos incluido en el canal de arquitecturas sobre patios de colegios ¿no? ¿no? un poco de arquitectura docente las nuevas reflexiones sobre ella sobre los patios pues lo que claro me gusta mucho la introducción del post este porque dice que los niños donde más aprenden es en el patio no en la clase claro y los patios pues por yo me viene a la mente aquí en Segovia hay que entender que aquí hace frío los patios son muy chicos es muy digo coño se le da por espacio no hay espacio en Segovia no hay campo ahí para hacer pero bueno o sea parece que reflexiona mucho sobre el espacio del aula que hay que reflexionar pero por lo otro también hay que reflexionar el patio es una parte muy importante de la enseñanza yo estoy participando ahora así en plan cotilleo porque en el colegio de mi hija que les han prohibido jugar a la pelota por el tema COVID pero es que le han prohibido también jugar al fútbol con castañas que manda sí, sí, sí no pueden jugar al fútbol con castañas entonces es un poco yo creo que la solución no es prohibir todo sino es pues como esto como en este post reflexionar sobre sobre los espacios y la educación del niño y eso es cuartar el juego libre que aquí siempre hemos descubrido también el hecho de que un castañazo haga las veces de un balón bueno aunque podamos acabar con un castañazo ojo cuidado Exactamente nunca mejor dicho No, esto es un tema interesante que bueno hemos hablado harto en el blog de Estepe Nevar hemos hablado durante muchos años mucho se ha escrito en otros sitios también pero este año es verdad que ha cogido una especial fuerza y bueno pues es verdad que hay que romper con esos esquemas típicos de patio hegemónico del balón para dar cabida al juego libre al juego flexible y diseñar bueno pues eso esos patios cambiantes e inclusivos en los que yo sí que recuerdo yo en mi cole bueno pues bueno había unos super campos que eran verdad que se podía jugar a fotito a baloncesto a los manos y luego los que queríamos jugar pues a otras historias o a saltar o lo que fuera es verdad que te veías como a un lateral que también había espacio pero ya no estás ahí en el centro que todo el mundo quiere estar como en el centro del patio ahí como más alborotador sí sí la dictadura del fútbol yo creo en los patios en los patios también se puede hay muchos otros deportes tan sanos o más sanos que el fútbol o jugar a las canicas coño jugar a las canicas en mitad del patio pues este post está muy bien lo veréis y tenemos el enlace y claro son proyectos muy chulos claro para inspirarnos pues muy bien os dejamos eso de hecho aprovechamos porque este post que ya se publicó en el canal de arquitectura del blog nos hacíamos recordar también en la newsletter de esta semana entonces os animamos también a que si queréis estar al día digamos de lo que está pasando en la blogosfera arquitectónica que os suscribáis a la newsletter que al final bueno os mandamos una vez al mes como una vez a la semana un recopilatorio de como de tres o cuatro noticias que bueno que creemos que son interesantes de lo que se ha estado hablando en la blogosfera arquitectónica general ya no dentro de las familias de Pinebarno así que y suscribiros también al canal de youtube campanita campanita y todo pues muy bien Darío bueno pues nada Usúa hija nos vemos la semana que viene eso es a tope con la semana la semana que viene fiesta aquí en Segovia o sea que a ver a ver cómo lo hacemos si lo hacemos un poquito más tarde ya os iremos informando a nuestros queridos oyentes o como se diga modificamos el día porque yo tampoco quiero que Darío esté ahí como obligado el lunes no no aquí hay que estar con energía y con ganas así que si queréis hacer la instraestructura el martes lo pasamos al martes si al final yo pienso que voy a dormir mucho y los niños se despiertan a las ocho de la mañana pero bueno así que igual igual ¿no? vale bueno pues entonces lo vamos hablando y os vamos informando por aquí muy bien venga bueno Darío buena semana un abrazo a todos chao